En cada paso dibuja el destino, deja que corran tus ríos sagrados, todo perdona el amor verdadero, te amo de nuevo, te amo de nuevo. Ven, ven. Tu ombligo se conecta con un pedazo de voz, algo bueno viene pa' nacer. Y en la caída libre, tu vida es sanación, algo bueno viene pa' romper. Tu ombligo se conecta con un pedazo de voz, algo bueno viene pa' crecer. La semilla ha nacido, saluda a su mamá, que su vida tiene para dar, que su vida tiene para dar. Me dice ven, me pide que vaya, y yo voy a ver si llego, y si llego me manifiesto. En cada paso dibuja el destino, deja que corran tus ríos sagrados, todo perdona el amor verdadero, te amo de nuevo, te amo de nuevo. Soy un hilo de saliva, conectando con el mundo, para algo tuve que venir, estoy buscando donde acampar. Seré con el bien, seré con el mal, perfecta combinación mamá. La naturaleza, la naturaleza, es mi naturaleza. Te amo de nuevo, te amo de nuevo. La naturaleza, es mi naturaleza, es mi naturaleza. Lo que te amo de nuevo, te amo. Pues algo bueno viene pa' crecer, viene pa' crecer Pues algo bueno vendrá pa' nacer, vendrá pa' nacer Ven baila suelta mamá, libre las piernas abiertas, llegando cerca de la tierra, que es la madre de esta guerra Ven baila suelta mamá, libre las piernas abiertas, llegando cerca de la tierra, que es la madre de esta urgencia Y de los guachos tú es protesta Y pa' vivir en un mundo mejor Y pa' morir en un mundo mejor Y pa' morir en un mundo mejor Pa' vivir en un mundo mejor Cada paso dibuja el destino De que hay que corran y tus ríos sagrados Todo perdona el amor verdadero Te amo de nuevo Te amo de nuevo Te amo de nuevo Te amo de nuevo Te amo de nuevo